Mermi con Samuelito, Samuelito, brother, ¿cómo has crecido, hermano? Sí, probablemente. Increíble este reinicio de esta cuarta temporada, ¿cómo se siente, muchachos? Soy súper feliz, realmente ya quiero ver el primer capítulo, de hecho, la primera semana porque son escenas prepandémicas, o sea, son escenas que grabamos antes de la pandemia, antes de que nos encerraran, entonces es lindo como revivir un poquito eso de poder abrazarnos o poder estar al menos más cerquita, ¿no? Hemos visto que en la promoción se comienza a activar el WhatsApp un montón de mensajes para Pedrito, ¿y Pedrito también se mete al Tinder o no se mete al Tinder? No creo, es menor de edad, es menor de edad.